Pedrito, quiero agradecerle, Pedro fue el impulsor, fue el que me pinchó el pajarito, el pajarito le te pica la cabeza, nada, me te vuelvo a apagar, me te vuelvo a apagar, tengo, están filmando, hay mucha gente que no conozco y que apoyó el regreso de Pagano, gente de la Patagonia del Sur, gente de Entre Ríos, gente, bueno, gente, 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 loco, toda esta gente, por supuesto, pero a esa gente que no puede estar acá, porque averiguó el pasaje, para venir a ver a Pagano le salía así coluca un micro, ¿entendés? Y no se le puede sacar la comida a la familia para, por más que sea sentimiento, vivimos, y lo importante es la familia primero, ¿no? Así que, para Raúl Rodríguez de General Roca, para Santiago de Mielma, para el Colorado de Santa Fe, para Eduardo de México, un loco que también está preocupado, y la gente de Uruguay, loco. ¡Aguante! 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 Bueno, estamos en tiempos de transición Quiero conectar, quiero represión Pego orgullo y resignación El enemigo va a tener a pasar Entre las sombras de la oscuridad Lo sé Resistirá Porque va Resistirá 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!